Durante este 16 y 17 de abril, miles de alumnos de nivel medio superior presentarán la prueba enlace que medirá el desempeño y aprovechamiento de los estudiantes, dijo la secretaria de Educación, Sara Latife Ruiz. Y también es un termómetro para nosotros identificar con qué preparación están llegando al nivel superior. Entonces de esta prueba tendremos resultados en el mes de septiembre, podremos nosotros ver cuáles fueron las aptitudes de estos jóvenes, mencionar que en el 2012 cuando se llevó a cabo esta prueba hubo un retroceso en el conocimiento de los jóvenes, cerca del 4% según datos que tenemos. Por otra parte, agregó que ya se gestionaron 35 millones de pesos a nivel federal para la compra de computadoras para docentes. Porque hablamos de reforzar los instrumentos y muchas veces ni equipo de cómputo tienen. Estoy haciendo visitas en los municipios a los planteles, trataré de hacerlo periódicamente para poder abarcar más planteles, conocer de cerca las necesidades de los maestros. Y bueno, pues me encuentro con infraestructura, con mobiliario deteriorado, incluso en los propios maestros remedios de escritorios que tienen. Entonces imagínate, si esa es la situación de un escritorio, pues qué puedo decir de un equipo de cómputo que tengan. No tienen ni equipo de cómputo, ¿no? Por último, dijo que con respecto al adeudo del Foviste, hasta este momento no hay anuncio de un descuento en las participaciones federales por los 100 millones de pesos que no ha pagado la Secretaría. A que podemos tener una afectación a las participaciones, ¿no? Que yo tenga conocimiento no se ha dado, pero por ello acudimos de manera muy rápida, casi entrando, fui a México a tocar el tema y México ya tiene conocimiento del caso. De hecho, están trabajando en un modelo de pago para dos estados, es Baja California Sur y nosotros. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivision, Linda Wall. Gracias por ver el video.